Y esa canción la compusieron Fernando Falcot y Norberto Fuentes y fue un éxito importante de un cantante ya fallecido en el año 2012, como fue Carlos Javier Beltrán, la canción se titula Que seas feliz, algo que sería maravilloso, que gozósemos todos, pero eso suena más a una quimera, que a una posible realidad. Que seas feliz, aunque no sea a mi lado, aunque no sea a mi lado, quiero que seas feliz. Yo te ofrecí, yo te ofrecí, un mundo tierno y puro, que tal vez tu inocencia no supo comprender, si alguna vez tú quisieras volver, no vayas a dudar, que yo te esperaré. Si tú dejaste de existir aquel momento tan feliz, para que yo te quiera aún y te recuerde un amor. Si, esta es mi canción. La que un día, la que un día escucharás, entonces, tú sabrás lo mucho que te hagan. Quiero que seas feliz, aunque no sea a mi lado, aunque no sea a mi lado, quiero que seas feliz. Si alguna vez tú quisieras volver, no, no vayas a dudar, que yo te esperaré. Si tú dejaste de existir aquel momento tan feliz, para que yo te quiera aún y te recuerde un amor. Teo. Si. Gracias por ver el video.